Okage ninja soy el sucesor de Danzo. 721 en la oficina del Okage. Tsunade no tomó un descanso para tomarte esta vez, sino que estaba trabajando. Al ver a Kandarokuro acercarse, dijo directamente. Estoy muy ocupada, no tengo tiempo para cuidar de ti, pequeño mocoso, si tienes tiempo, por favor habla y podrás irte. Kandarokuro se quedó sin palabras. Pero estaba pensando en el mundo de los dioses malvados y diez mil serpientes, y era demasiado perezoso para hablar tonterías con Tsunade. Él simplemente dijo. Me voy de viaje, puede que dure medio año o un año, solo vine aquí a decírtelo, para que no me vuelvas a buscar cuando llegue el momento. Tsunade miró a Kandarokuro. El mundo ninja es muy pacífico. Si quieres irte, puedes hacerlo. Si algo realmente sucede, haré que alguien te busque. Si quieres salir, sal. Kandarokuro asintió. El teletransporte directo desaparece. En casa ya se lo había contado a Hinata y no hizo falta darle más explicaciones. Tras teletransportarse fue directo a la base de la isla Kanda y encontró a Orochimaru en el laboratorio. Con el apoyo de Kandarokuro, Orochimaru tiene innumerables cosas que estudiar todos los días. Ahora no le interesa el Sharingan, pero le encanta estudiar sus células y varios ninjutsu. Al ver aparecer a Kandarokuro, Orochimaru dijo. Dame haz clic en tus celdas, he investigado muchas cosas y prometo aumentar la fuerza de tus subordinados. Kandarokuro le dio a Orochimaru una mirada en blanco. No soy tu conejillo de indias experimental, no te preocupes por mis células todo el día, tienes tantas cosas que estudiar, ¿por qué seguir estudiándome a mí? Orochimaru se lamió los labios y dijo emocionado. Eres el más fuerte del mundo ninja. Solo estudiándote podremos investigar más cosas. Me estás dando algunas células. Kandarokuro se quedó sin palabras. A juzgar por la apariencia de Orochimaru, si no le da algunas células, probablemente no le dirá el paradero del rey de las diez mil serpientes. De ninguna manera. Él solo pudo decir. Está bien, te daré algo más tarde, cuéntame primero sobre el rey de las diez mil serpientes. ¿Rey de las diez mil serpientes? Orochimaru se sorprendió por un momento, miró a Kandarokuro con curiosidad y dijo. ¿No conoces la magia de la inmortalidad? ¿No quieres aprender la magia del rey de las diez mil serpientes? No. Kandarokuro miró a Orochimaru y dijo. Quiero matar al rey de las serpientes. Frente. Orochimaru se quedó sin palabras por un momento. Nunca pensó en matar al rey de las diez mil serpientes. Hubo un momento de silencio. Orochimaru no pudo evitar suspirar. Vaca, en realidad quieres matar. Ese tipo de gran monstruo, me entrego ante ti. Kandarokuro miró a Orochimaru y preguntó. ¿Por qué el rey de las serpientes no puede matarlo? Orochimaru agitó su mano. Tal vez pueda matarlo, pero no tengo esa habilidad. Es monstruo o es muy aterrador. Supongo que solo puedo huir de él. ¿Tan fuerte? Eso es bastante genial. Kandarokuro pensó por un momento y le preguntó a Orochimaru. ¿Entonces crees que puedo matar al rey de las diez mil serpientes? Orochimaru miró a Kandarokuro, reflexionó un momento y dijo. La habilidad de salvar vidas del rey de las serpientes es muy poderosa. Mininjutsu fue investigado con referencia a su habilidad. Es posible que puedas derrotarlo. Si quieres matarlo, simplemente hazlo con fuerza. Frente. ¿Cómo se esperaba de una serpiente? Realmente bueno para huir. Kandarokuro suspiró y dijo. Piénsalo, ¿tiene el rey de las serpientes alguna debilidad? Orochimaru se encogió de hombros. No me preguntes, ni siquiera pensé en matarlo, ¿cómo podría estudiar su debilidad? Pero es una bestia después de todo, ¿tal vez la ilusión sea la más poderosa contra ella? ¿Espejismo? Parece que es necesario lidiar primero con el dios malvado y aumentar el nivel de ilusión. Luego ve al rey de las diez mil serpientes para ver si hay alguna posibilidad de destruirlo. Piensa en la cosa de la serpiente. Kandarokuro puso su mano sobre Orochimaru y dijo. Te llevaré al bosque de afuera para que veas algo. Orochimaru no se resistió. Deja que Kandarokuro lo tome y se teletransporte al bosque. Mantenga su cuerpo firme. Orochimaru miró a Kandarokuro y dijo. Has hecho algo bueno otra vez. Kandarokuro hizo un gesto con la mano y la marioneta de piedra apareció, de pie junto a Kandarokuro y mirando a Orochimaru con curiosidad. Orochimaru miró la marioneta de piedra y dijo sorprendido. ¿Es esto una especie de ninjutsu? Kandarokuro lo pensó y dijo. Es ninjutsu, tengo un ninjutsu extraño, que puede convertir cosas inanimadas en pibas. Lo hice de piedra, y su fuerza es del nivel de junín. ¿Qué opinas de él? ¿Crear vida? Los ojos de Orochimaru comenzaron a brillar, se lamió la lengua y dijo. Siento que he encontrado una nueva ruta de investigación. ¿Qué tal si me haces una muñeca de acero y la combinas con el Sharingan? ¡Mierda! Realmente atrévete a pensar. Orochimaru es de hecho un maníaco de la investigación. Kandarokuro se quejó en secreto y agitó la mano. No, la muñeca de hierro estima. Al igual que mi golem, no hay sistema venoso ni forma de almacenar chakra. Orochimaru dijo con indiferencia. No hay necesidad de venas, conseguiré un dispositivo para almacenar chakra y lo pondré en el cuerpo de Iron Man, para poder usar el Sharingan. Frente. Parece razonable. Orochimaru es realmente un genio de la investigación y encontró una solución muy rápidamente. Kandarokuro suspiró con emoción, luego miró a la marioneta de piedra a su lado y le preguntó a Orochimaru. Ahora está equipado con el tipo de equipo que dijiste, debería estar bien. Orochimaru miró la marioneta de piedra y preguntó. Si es así ahora, ¿morirá si se rompe el estómago? Kandarokuro negó con la cabeza. No, tiene una capacidad de recuperación automática, siempre y cuando el núcleo de piedra en su cuerpo no sea destruido, puede absorber piedras, sin importar cómo golpee Saimune a la muerte. Eso es. Orochimaru sonrió y dijo, está bien, lo intentaré de inmediato. Kandarokuro se interesó y dijo rápidamente. Depende de ti, veré cuando esté terminado. Orochimaru asintió, miró la marioneta de piedra y dijo. El cuerpo de piedra todavía es demasiado frágil, siento que quiero conseguir un cuerpo de acero. El cuerpo está mejor, ¿por qué no haces primero una muñeca de acero? Kandarokuro miró a Orochimaru sin palabras. No, no es fácil para mí hacer una piedra con mi habilidad actual. La densidad del acero es demasiado alta, puede que no pueda hacer que tengan vida. Orochimaru se quedó atónito por un momento y suspiró. ¿De verdad hay un límite? Pensé que cómo podría un ninjutsu tan poderoso no tener límites. Parece que el tamaño y la densidad deberían ser el límite del ninjutsu. Tan inteligente. En una palabra. Orochimaru realmente puede contar. Kandarokuro asintió. Bueno, sólo puede ser así por ahora. Cuando cultive el ninjutsu a un nivel superior, podré crear una forma de vida más poderosa. Orochimaru miró la marioneta de piedra y no podía esperar para decir. Regresemos para hacer el experimento, tu ninjutsu es bueno, tengo un montón de ideas en mi cabeza ahora mismo. Investigador loco. Kandarokuro sonrió. Recuperó la marioneta de piedra y llevó a Orochimaru de regreso al laboratorio. Biblioteca Bicu. Durante los siguientes tres días, Orochimaru estudió la marioneta de piedra por un rato, y la rompió en pedazos varias veces, y la marioneta de piedra miró a Orochimaru con miedo. Investigación sobre el golem de piedra. Orochimaru acabó en poco tiempo. La herramienta ninja científica que puede almacenar chakra también se coloca en el cuerpo del golem de piedra. Lástima. Sin meridianos. Los golems de piedra no pueden usar ninjutsu. Sólo puede usar chakra para aumentar su fuerza y velocidad. En cuanto a instalar el Sharingan, Orochimaru lo intentó una vez, pero fracasó. Al final, Orochimaru no tuvo más remedio que decir que seguirá estudiando en el futuro y que definitivamente tendrá éxito. Los golems de piedra no pueden sostener un Sharingan, y a Kandarokuro no le importa. Biblioteca Bicu. En lo que respecta a la marioneta de piedra, ya es la más fuerte entre los Jumin adecuados. 1,5 millones de puntos de experiencia. Añade una herramienta ninja científica y añade una pila de piedras. Esto lo convierte en un Jumin poderoso, lo cual es una muy buena oferta. Kandarokuro no pudo esperar y consiguió 29 compañeros para las marionetas de piedra para formar un equipo de 30 marionetas de piedra, formando un grupo. Enseñando a los golems de piedra a aprender el conocimiento humano, Kandarokuro no necesita seguir preocupándose por esto, porque el primer golem de piedra ha podido enseñar a otros golems de piedra, Kandarokuro los dejó en la base. Primero, déjeles que se familiaricen con el modo de vida humano y, después de unos meses, podrán salir a ayudar con las cosas. Hacer golems de piedra. Kandarokuro todavía quiere hacer marionetas de madera y marionetas de tierra, pero desafortunadamente no tiene mucha experiencia ahora, por lo que tiene que guardar algo para sí mismo y mejorar su nivel de ninjutsu primero. Así que haz 30 golems de piedra. No está desperdiciando experiencia creando otras especies. Dentro de la base. Kandarokuro se quedó por un mes. En los últimos días estuvo haciendo marionetas de piedra. Más tarde, utilizó su enorme chakra para ayudar a los niños a mejorar su fuerza. En un mes, produjo 800 chunin de élite, 120 junin especiales y 36 junin. Habrá tal logro. Por supuesto que hay una razón para ello. Originalmente, usó el poder de la bestia con cola para fortalecer los cuerpos de todos, pero la mayoría de las personas no podían soportar demasiado poder de la bestia con cola, por lo que sólo podía ayudarlos a mejorar un poco su fuerza. Ahora es diferente. El chakra en su cuerpo, después de la transformación en su cuerpo, se vuelve más suave, y también puede separar los cinco elementos de los atributos del chakra de su cuerpo, y los atributos de entrada son similares. En el cuerpo humano, la fuerza del oponente aumentará mucho y no habrá grandes problemas. Después de crear tantos ninjas, sólo quedan 3,6 millones de puntos de experiencia en Kandarokuro. Gasta puntos de experiencia. La organización Akatsuki está buscando el paradero de tres colas. Unificar el mundo ninja. Aumentar la fuerza de los subordinados. Ciertamente. Sin su escolta con puntos de experiencia, el fortalecimiento sería muy peligroso. Incluso cuando se enfrenta a un enemigo fuerte, puede encontrar un grupo de personas para sitiarlo. Al igual que los 120 junín especiales, los 36 junín, es porque tienen buen talento, y el chakra del mismo atributo se inyecta en sus cuerpos, lo que los hace saltar de chignín a junín. También hay más formas de pensar en la lucha contra el enemigo. Cuando encuentran las tres colas, es hora de actuar. El consumo de experiencia no será menor. También es para acciones futuras. Sólo entonces podrá recolectar mejor los recursos y aumentar su fuerza. Así que gasta puntos de experiencia, definitivamente vale la pena. Después de permanecer en la base durante un mes, abandonó la base y se dirigió a la tierra de la lluvia. Para cooperar con las acciones de la organización de Xiao, sus subordinados también deben tener la fuerza correspondiente. Hay un gran poder en los números. País de la lluvia. Kanda Rokuro se detuvo en la entrada de la aldea Rain Shinobi. El Zetsu Negro emergió del suelo y lo miró sorprendido. ¿Cómo llegó tu señor tan rápido? Kanda Rokuro miró a Zetsu Negro y dijo. Tengo algo que ver contigo. Ayúdame a encontrar a Idan. Necesito que coopere conmigo para hacer algunas investigaciones. Después de que se complete el asunto, los beneficios serán tuyos. ¿Qué? Zetsu Negro miró a Kanda Rokuro un poco sorprendido, asintió y dijo. Idan está cumpliendo una misión afuera, tardará un tiempo en regresar, o si no le das un lugar, puedes encontrarlo tú mismo. También. Kanda Rokuro aceptó bajar. Zetsu Negro entró en contacto con el anillo en su mano y eligió a Idan en otro lugar. Los dos se comunicaron espiritualmente. Kanda Rokuro tampoco sabe lo que dicen. Esperé un rato. Zetsu Negro retiró su mano, miró a Kanda Rokuro y dijo. Idan y Kakuzu están buscando el paradero de tres colas en el bosque de pinos del país del agua, puedes ir al bosque de pinos para encontrarlos. Kanda Rokuro asintió, miró a Zetsu Negro y dijo. Por cierto, cuando atrapes a One Tile, no mates a la Ara. Ahora es mi cuñado, solo sálvalo. Zetsu Negro se quedó sin palabras. Dentro de esta bestia con cola Hinchcricky. Hay pocos que no tengan nada que ver con Kanda Rokuro. One Tile Hinchcricky es su cuñado. Hinchcricky de dos colas es su hija. Gente. Tres colas, cuatro y cinco colas están bien, no tienen mucho que ver con él. Seis colas, siete colas, pueden considerarse sus subordinados. La relación entre ocho colas y él también es buena. Nueve colas es su hermano menor. Pensándolo de esta manera, atrapar a la bestia de cola está completamente en su contra. Si no hubiera cooperado con ellos para atrapar a la bestia de cola, se estima que la tasa de éxito de atrapar a las bestias de nueve colas sería baja. Sintiendo un poco. Zetsu Negro asintió. No te preocupes, mientras sea tuyo, les daré un respiro. Eso es. Kanda Rokuro asintió, miró a Zetsu Negro y dijo. El año que viene, te enviaré dos maestros de nivel KG para que te ayuden a recolectar bestias con cola, puedes ayudarme a encontrarlas. En ese lugar, hay monstruos similares a escorpiones. El Zetsu Negro quedó atónito y preguntó. ¿Qué tipo de monstruo estás buscando? Kanda Rokuro dijo con calma. Orochimaru va a hacer una investigación, si no quieres recolectar bestias con cola, atraparé las bestias con cola y se las enviaré a Orochimaru para que las estudie. Frente. ¿Investigación sobre el loco Orochimaru? Ese tipo sigue siendo tan pervertido. Aún más imposible vencer a Kanda Rokuro. Conan se quedó sin palabras. Conan miró a Zetsu Negro y resopló con frialdad. Paine es Paine, yo soy yo, siento que debe tener alguna conspiración, definitivamente no por el bien de la paz mundial. Conan se quedó en silencio por un rato, luego se giró y voló, ella no quería hablar con el desagradable chico Black Zetsu. Pronto. Ahora, con el plan de Kanda Rokuro, Paine puede hacerse más fuerte. Kanda Rokuro asintió levemente. Entonces me voy, solo acércate a mí si tienes algo. Finalizado. No recojas bestias con cola. Zetsu Negro asintió. Sí, pero vino a buscar a ese tipo Idan. Conan voló frente a él, frunció el ceño y dijo. Siento el chakra de Kanda Rokuro, ¿ha estado allí? Él se teletransporta. El Zetsu Negro no se fue, sino que esperó un rato. Zetsu Negro se encogió de hombros. Quién sabe, pero creo que su método es bastante bueno. Si todos los países del mundo ninja se convirtieran en un solo país, no habría guerra, ¿verdad? Paine aceptó ayudarlo. Lo es. Conan frunció el ceño levemente. ¿Qué diablos está tratando de hacer ese tipo? Siento que es incluso más malvado que nosotros, y en realidad quiere usarnos para destruir los grandes nombres de las cinco grandes potencias de una sola vez. ¿Buscas a Idan? El Zetsu Negro sacudió la cabeza y suspiró. De todos modos, te lo dije. Depende de ti si quieres cooperar o no. Si tienes miedo, no puedes recolectar bestias con cola. Zetsu Negro se quejó en su corazón, asintió y dijo. Está bien, si tengo una pista, te lo diré. La tierra del agua. Bosque de pinos. Kanda Rokuro usa la detección de estilo malera. Encontré rápidamente la ubicación de Idan y Kakuzu. Los dos estaban sentados y descansando en un bosque, obviamente esperando que él pasara. Un teletransporte. Él llegó delante de los dos. Idan, Kakuzu. Ese es el chico que Kanda Rokuro le ha enseñado muchas veces. No se atreven a ser irrespetuosos cuando conocen a Kanda Rokuro. Tan pronto como llega Kanda Rokuro. Ellos se ponen de pie. Aunque no se saluda, se considera muy educado. Después de que Idan miró a Kanda Rokuro, dijo nerviosamente. ¿Qué quieres de mí? Kanda Rokuro miró a Idan, sonrió y dijo. No te preocupes, no estoy aquí para matarte, el propósito de mi venida es preguntarte cómo te sacrificaste al dios malvado. Idan se congeló por un momento y dijo sorprendido. ¿No quieres tú también convertirte en un creyente de dioses malvados? Kanda Rokuro sonrió levemente. Cuenta. Idan recuperó su energía inmediatamente y dijo emocionado. Parece que el señor Kthulw es realmente fuerte, incluso tú quieres convertirte en un creyente de Kthulw, así que te ayudaré con esto. Kanda Rokuro miró al emocionado Idan, sacudió la cabeza y dijo. No quiero ser como tú. Cuerpo, mi propósito es preguntarte, ¿cómo contactaste con el dios maligno? Idan miró a Kanda Rokuro y frunció el ceño levemente. Si quieres contactar al señor dios malvado, debes construir un altar y usar mucha sangre humana como sacrificio, para que el señor dios malvado se acerque y nos dé fuerza. ¿Es eso así? ¿Eso es fácil? Kanda Rokuro pensó un momento y ya sintió. Dime el método para construir el altar y el método para contactar al dios maligno. Te ayudaré a mejorar un poco tu fuerza. ¿Qué te parece? Idan no se negó. Porque nunca pensó que alguien mataría al dios malvado. Sacó un pergamino de su cuerpo, lo arrojó frente a Kanda Rokuro y dijo. Este es un método transmitido desde la aldea Tangnin, la forma de comunicarse con los dioses malvados, tómalo y léelo. Kanda Rokuro tomó el pergamino, lo abrió y lo miró. Frente. El método de construcción del altar. Contacta con el hechizo del dios malvado. Tenemos todo. Incluso hay una nota debajo que dice que el dios malvado otorgará la inmortalidad a la persona de contacto. Pero. Construye este altar. Eso es bastante malvado. Se estima que se necesitará la sangre de tres mil personas para lograr que el dios maligno se acerque. Pero. Tres mil personas. A Kanda Rokuro no le importa. En los cinco países principales hay ladrones por todas partes, y si son atrapados por casualidad, pueden llegar a ser decenas de miles. Apenas tres mil personas. Él debe ser capaz de atraparlo. Por el contrario, puede tomar más tiempo construir el altar y tallar el sello. Después de leer el pergamino, Kanda Rokuro lo guardó, señaló la piedra a un lado y le dijo a Idan. Si, el pergamino está bien, acuéstate y te ayudaré a mejorar tu fuerza. Idan no tiene miedo de que Kanda Rokuro lo mate. Porque Kanda Rokuro quería matarlo, y eso fue un asesinato al azar. Así que, sin dudarlo, se tumbó en la roca. Kanda Rokuro fue muy generoso con Idan. Pensó que si el dios malvado era asesinado por él en un tiempo, entonces la inmortalidad de Idan definitivamente terminaría. Entonces, para compensarlo, para que pueda seguir ayudando a atrapar bestias con cola en el futuro, infundió una gran cantidad de chakra en su cuerpo, llevando sus habilidades de Taijutsu y Ninjutsu al nivel Jumin. El fortalecimiento ha terminado. Kanda Rokuro miró a Idan y dijo. Está bien, tengo algo que hacer y me iré primero, ustedes pueden encontrar sus tres colas lentamente, y recuerden no invocar dioses malvados recientemente. Dile una palabra a Idan. Kanda Rokuro se fue a toda prisa. Hay una manera de invocar al dios malvado. Kanda Rokuro encontró un área deshabitada. Se quedó con los cuatro clones de sombra, encargados de construir el altar y grabar el hechizo para invocar al dios malvado. La otra es describir el sello que bloquea las acciones del dios malvado. Dios malvado. Según la habilidad de Idan. El nivel del dios malvado es definitivamente mucho peor que el de Shinigami. Esta vez, quería absorber a todos los dioses malvados y aumentar su experiencia de ilusión. Organizar el clon de sombra. Su cuerpo principal regresó a la base, y después de preguntar al personal de inteligencia dónde había ladrones, corrió a esos lugares donde había ladrones, para arrestar a esos ladrones. Dos días. Atrapó a más de cuatro mil ladrones y los arrojó al espacio espiritual. Entonces. Regresó al avatar, y construyó con él el altar, y talló el sello para bloquear al dios maligno. Cinco días ocupados. La poderosa técnica de sellado se integró en el hechizo para invocar al dios maligno. Mientras el dios maligno escuchara el hechizo enviado, no habría forma de que el dios maligno escapara de los grilletes del sello. Incluso esta vez. Kanda Rokuro para evitar que Shinigami destruya su propio avatar como la última vez, agregó en el sello que el avatar no se puede desmontar automáticamente. Capacidad. Esa fue toda su experiencia. No debe desperdiciarse en absoluto. El altar está listo. El sello está bien tallado. Lo que sigue es más brutal. La sangre de 4.000 personas debe ser puesta en el estanque de sangre que está sobre el altar. Si quieres ser inmortal, entonces necesitas acostarte en el estanque de sangre y aceptar la transformación del cuerpo por parte del dios malvado, pero Kanda Rokuro no necesita ninguna inmortalidad, por lo que no necesita ingresar al estanque de sangre, simplemente se para junto al altar y simplemente ve. El actual Kanda Rokuro, Chakra Unlimited, es casi el mismo que Uzumaki Naruto. Expulsó a más de 4.000 ladrones inconscientes. Invocó mil clones a la vez, cada uno responsable de resolver cuatro ladrones. Eso es todo. Tres horas. El charco de sangre en el altar se llenó. Más de 4.000 ladrones también perdieron la vida. De pie junto al charco de sangre, Kanda Rokuro miró el charco humeante de sangre y frunció el ceño ligeramente. No creía que fuera sangre, pero sentía que el olor era realmente desagradable. Empieza ahora. Absorbió el poder del dios malvado. Simplemente sal de este maldito lugar. Dispersar clon de sombra. Se sentó junto al charco de sangre y comenzó a recitar el encantamiento en silencio. Pronto. En el charco de sangre la sangre hirvió. Una enorme figura de color sangre se levantó lentamente del agua ensangrentada. En el momento en que Kanda Rokuro terminó de recitar el mantra, un gigante color sangre de 5 metros de altura estaba parado en el agua ensangrentada, sosteniendo una enorme hoz de sangre en su mano. No es de extrañar que Idan use una guadaña como arma. Resultó ser construido según el arma del dios malvado. Kanda Rokuro miró al alto dios malvado, pensando en algo en su corazón. El Kturu Escarlata miró a Kanda Rokuro y dijo con indiferencia. ¿Me invocaste? Kanda Rokuro recuperó la conciencia, miró al dios malvado y asintió. Soy yo. El Kturu Escarlata frunció levemente el ceño. Por el tono del hombre que tenía frente a él, no podía entender en absoluto el significado de respeto. Parecía que este creyente sólo buscaba poder y no creía en él. Pero. No importa. Sólo traele un sacrificio. El Kturu Escarlata pensó por un momento, luego miró a Kanda Rokuro ligeramente y dijo. Ya que has ofrecido un sacrificio, entonces te daré la misma recompensa, vamos, entra al estanque de sangre para renacer, y serás me creyente en el futuro, y te lo daré. Eres inmortal. Escuche las palabras del Kturu Escarlata. Kanda Rokuro sonrió interiormente. A juzgar por la situación actual. El Kturu Escarlata es obviamente el Kturu mismo. Es decir, el nivel del dios malvado es mucho peor que el de Shinigami. Un clon de Shinigami puede completar el trabajo de recolección de almas. Este dios malvado obviamente no es lo suficientemente fuerte, por lo que sólo puede usar su cuerpo para venir a este mundo y lidiar con varios problemas. Sonreí en mi corazón. Kanda Rokuro dio un paso adelante ligeramente y la técnica de sellado se activó de inmediato. Inumerables encantamientos surgieron del agua sangrienta y barrieron al sangriento dios malvado. El sangriento Ktulu quedó atónito por un momento. Todo el cuerpo está envuelto en mantras. En este momento. Él quiere liberarse. Pero descubrió que el cuerpo no podía moverse en absoluto. Es imposible sacar el alma del charco de sangre. Esta situación lo hizo enojar, miró a Kanda Rokuro frente a él y dijo enojado. Chico, ¿qué quieres hacer? Soy un gran dios malvado. Kanda Rokuro miró al dios maligno atado y dijo con desdén. El dios maligno no es nada, la hoz y incluso ha atrapado a Shinigami, eres una pluma de pollo, ofrece obedientemente tu fuerza. Dilo. Kanda Rokuro se sentó. Comience a utilizar la técnica del sellado para extraer espíritus malignos. Fortaleza. En el momento en que el dios malvado actuó sobre Kanda Rokuro, sintió que su poder disminuía lentamente. Esto le asustó y empezó a luchar frenéticamente. Pero fue completamente inútil. El sello de Kanda Rokuro puede atrapar incluso estando de pie. Es sólo un simple dios malvado y es completamente imposible liberarse. Kanda Rokuro cerró los ojos, extrayendo el poder del dios maligno con paz mental. El dios malvado luchó por un rato, incapaz de liberarse, miró a Kanda Rokuro y amenazó. Pequeño demonio, detente inmediatamente, o moriré contigo, créelo o no. Kanda Rokuro lo ignoró por completo y continuó extrayendo el poder del dios malvado. Shiekamui amenazó por un momento, sintiendo que su poder estaba perdiendo cada vez más, viendo a Kanda Rokuro completamente indiferente, por lo que su tono cambió repentinamente de amenazante a negociador. Chico, sé que eres increíble, siempre y cuando estés dispuesto a dejarme ir. Si es así, puedo firmar un contrato de paz contigo y prometer no molestarte en el futuro, si quieres pedirme ayuda, también puedo ayudarte. El dios malvado dijo muchas cosas buenas. Al ver que un tercio del poder había sido absorbido, supo que Kanda Rokuro no dejaría de chupar. Él tomó su poder, por lo que dejó de fingir y comenzó a gritarle a Kanda Rokuro. Lástima. No importa lo que diga. Todo eso es inútil. Kanda Rokuro ha bloqueado la voz de todos. Es inevitable que esto absorba al dios malvado hasta secarlo. Dos días y una noche. En la última súplica de misericordia del dios malvado, desapareció por completo. Y el nivel de ilusión de Kanda Rokuro se ha elevado al nivel 34. Valor de experiencia 269 millones barra 500 millones. A juzgar por su experiencia. El poder espiritual del dios maligno debería rondar el nivel 33. Es sólo un poco más fuerte que el poder de Kimei, y está casi lejos de ponerse de pie. Basado en la experiencia. La experiencia de los dioses malvados es de aproximadamente mil millones. Y la experiencia de Shinigami es definitivamente más de 5 mil millones. Los dos no pueden compararse en absoluto. Después de absorber al dios malvado, Kanda Rokuro suspiró y abandonó el altar. Ha pasado tanto tiempo. El olor dentro del charco de sangre era aún peor. Si no fuera por el dios malvado en el charco de sangre, ya habría huido. Ahora que la absorción del dios maligno había terminado, no quería oler ese olor, por lo que se teletransportó a un río cercano y saltó para lavarse el olor a sangre en su cuerpo. Dios malvado. No le da mucha ilusión a Kanda Rokuro XP. No estaba seguro de tratar con Shinigami, por lo que después de destruir al dios maligno, aún se calmó y planeó encontrar otros cuerpos espirituales primero, absorbiendo poder para mejorar el nivel de ilusión. Pero. No es fácil encontrar un cuerpo espiritual fuerte. En su memoria. Parece un Shinigami y un sabio de los seis caminos, ese tipo de cuerpo espiritual poderoso. Shinigamis. Es muy difícil tratar con él ahora. Sabio de los seis caminos. Él no sabe dónde. Así que lo único que pudo hacer fue que la gente encontrara pistas. Primero deambuló y esperó a que llegaran las noticias. Biblioteca Biku. Tres atributos de los ninjas. Ya sea arte corporal, ilusión o ninjutsu, siempre que uno de ellos llegue al nivel 30 o superior, a los ojos de los humanos, ya es casi lo mismo que un dios. Ahora la ilusión y el ninjutsu de Kanda Rokuro están todos por encima del nivel 30. En cuanto a las habilidades físicas todavía están en el nivel 19. Para equilibrar su propia fuerza. Cuando Kanda Rokuro deambulaba y preguntaba por diversas noticias, agregó todos los puntos de experiencia que había ahorrado a su experiencia de habilidades físicas, lo que permitió que su fuerza física aumentara rápidamente. En un instante en el mundo ninja. Poco más de un año entre. Había recibido noticias del monstruo durante más de un año, por lo que corrió a echar un vistazo. Resultado. No está satisfecho con la mayoría de los monstruos. Incluso si lo absorbe, no aumentará algunos puntos de experiencia, por lo que es perezoso para absorberlo. Ciertamente. También hay algunos que le hacen sentir bien. Por ejemplo, en las aguas del país del agua, se encontró un monstruo que le proporcionó más de 40 millones de experiencia en habilidades físicas, y en una isla, cuando un fantasma fue asesinado, también le proporcionaron más de 50 millones de habilidades de ilusión. Espiritualmente, estos dos son los mayores logros. Sobrante. Fueron todo fragmentos de experiencia. Más de un año abajo. Su fuerza también ha mejorado un poco, pero a excepción de las habilidades físicas, las otras mejoras no son grandes. Ahora sus atributos principales, ninjutsu común y ninjutsu especial son. Anfitrión. Kanda Rokuro. Atributo principal. Nivel de habilidad física 26. Valor de experiencia 9,95 millones barra 19 millones. Ninjutsu nivel 41. Expuno, 47 mil millones barra 3 mil millones. Nivel de ilusión 34. Expp 329 mil millones barra 500 millones. Bestia invocadora. Biblioteca de diversión con bolígrafo. Katsuyu nivel 23. Expuno, 26 mil millones barra 23 mil millones. Nivel de niebla 3. Valor de experiencia 12, 300, 000. Ninjutsu especial. Nivel de apego del alma 3. Valor de experiencia 0, 4 mil millones. Seguidor de sangre nivel 7. Valor de experiencia 24,13 mil millones barra 32 millones. Mundo espiritual nivel 1. Expp 00, 000, 1, 000, 000. Shiansu nivel 6. Valor de experiencia 0, 32 millones. Corazón de fuego nivel 3. Expp 640, 000, 4, 000, 000. Corazón de roca nivel 1. Puntos de experiencia 260, 000, 1, 000, 000. Sello de dos instrumentos Yin y Yang nivel 5. Expp 0, 16 millones. Mangekim Sharingan nivel 8 de Uchiha Fugaku. Expp 00, 000, 64 millones. Valor de la experiencia almacenado. 35,6 millones de puntos. Ahora ha mejorado sus habilidades físicas en 7 niveles y tiene una habilidad extra. Corazón de roca. Corazón de roca. Es la habilidad que obtuvo al absorber una gran cantidad de mineral de atributo tierra. Corazón de roca. Con esta habilidad. Puede otorgar sucesores de sangre de atributos de tierra y fuego a otros, y Yang no necesita usar células ninja de límite de sucesor de sangre de atributo de tierra y fuego para ayudar a otros a heredar los límites de sucesor de sangre. Ha pasado más de un año. Realmente no hay muchos monstruos poderosos. Kanda Rokuro también estaba cansada de buscar y era perezosa, por lo que regresó a Konoha para descansar. Japón. La casa de Kanda Rokuro. Dentro de la habitación del sótano. Un shinobi de Konoha estaba sentado con las piernas cruzadas en una habitación llena de focas. El ninjutsu se realiza con nerviosismo. Lo que este shinobi de Konoha usa es la técnica de sellado de Goul. Es un camino preparado por Kanda Rokuro para aprender el sellado de Goul y se prepara para usarlo para cosechar lana de Shinigami. Antes de este estudio de Konoha shinobi. Kanda Rokuro le dijo lo que iba a hacer, por lo que estaba preparado. Biblioteca Biku incluso le dijo que si estaba dispuesto a ayudar, le daría a sus dos hijos los límites de sangre. Eso es todo. Este shinobi de Konoha, que arriesgó su vida, vino a ayudarlo a limpiar la lana de Shinigami. Konoha shinobi elige a Goulban. Pronto apareció un shinigami detrás de él. ¿Y shinigami? Solo el lanzador puede verlo. Entonces Kanda Rokuro preguntó apresuradamente. Nakamura, ¿ves si hay alguna emoción en los ojos de Shinigami? Nakamura miró a Shinigami y negó con la cabeza. No, no hay ansiedad en sus ojos. Kanda Rokuro exhaló un suspiro de alivio. Parecía que desde hacía más de un año, los shinigamis no habían estado observando. Usó el ninjutsu de otras personas para atentar a los shinigami a que salieran. El plan es, éxito perfecto. El plan tuvo éxito. Inmediatamente comenzó a sellar. Comienza a absorber el poder de Shinigami. Después de haberlo absorbido durante casi diez horas, el cuerpo de Nakamura de repente se tensó y dijo. No, Kanda-sama, hay una expresión de enojo en los ojos de Shinigami, y todavía te están mirando. Cuando Kanda Rokuro lo escuchó, consoló a Nakamura. No te pongas nervioso, lo he atado con un sello, puedes quedarte quieto y dejarme el resto a mí. Nakamura ya tiene la voluntad de morir. Así que estuvo nervioso por un tiempo, luego se calmó. Incluso shinigami usó los ojos de Kamui para intimidarlo y desbloquear el ninjutsu, pero ni siquiera lo vio. Shinigami en este momento. Enojado por destruir el mundo. Esperó un año antes de que Kanda Rokuro lo llamara. De ninguna manera. Se fue a descansar y recuperar fuerzas. No esperaba que hubiera dormido durante tanto tiempo y sintiera que su poder estaba siendo absorbido, por lo que salió corriendo a echar un vistazo y vio que el sexto niño, Kanda Rokuro, en realidad dejó que otros lo llamaran y evitó su bloqueo, lo que lo hizo enojar hasta la muerte. ¿Esto sigue siendo humano? Simplemente Nima es el diablo. Shinigami piensa que si puede entrar casualmente en el mundo real, promete ir al mundo real para destruir el cadáver de Kanda Rokuro y convertirlo en escombros en el aire. Es tan desagradable. Simplemente inhumano. Maldito por un tiempo. No puedo dejar que Kanda Rokuro, el viejo de los seis, le lama la lana. Después de lo que pasó la última vez. Su nivel de ilusión se ha elevado al nivel 36. Valor de experiencia 145 millones barra 700 millones. Tenía miedo de que el clon estuviera en problemas, por lo que aumentó deliberadamente el poder del clon a una décima parte. Porque ya sentía que el sexto anciano había reforzado el sello, y ahora no podía hacerlo si quería destruir el poder del clon. Solo podía ver al sexto anciano absorber su poder. La carne del Shinigami duele un poco. Al mismo tiempo. Lo peor es. Piensa en él y quieres matarlo. Él tomó una decisión. Fue regalado en vano. Como resultado, Kanda Rokuro, el sexto hijo, volvió a controlar su clon. Clon de Shinigami, absorbido por Kanda Rokuro. Con ira. Esta es la cosecha de sus casi 500 años de cultivo. Es una lástima que ahora solo pueda mirar a Kanda Rokuro con ojos asesinos. Una décima parte de la potencia. No importa quién lo llame la próxima vez, tendrá que actuar por su cuenta. Mayor fuerza. Kanda Rokuro está muy feliz. Sintió que una vez que arrancara la lana del Shinigami, su fuerza mental superaría la del Shinigami. Pero. Lana en Shinigami. Ya no será tan fácil, un Shinigami que ha sido engañado dos veces definitivamente no será engañado nuevamente. Si no se absorbe la experiencia, el clon Shinigami muere. Kanda Rokuro suspiró, se detuvo y miró a Nakamura, que sudaba en su frente, y dijo. Está bien, el asunto se ha resuelto, puedes volver a casa a ver a tus hijos, pero recuerda, no lo vuelvas a usar en el futuro. Los gouls sellan este ninjutsu, o si sale Shinigami, supongo que el primero te matará. Nakamura asintió repetidamente. Kanda Rokuro fue muy claro sobre lo que hizo. Entonces no está invocando a Shinigami, y va a encontrar a alguien para sellar la memoria que el goul ha sellado. Kanda Rokuro le explicó a Nakamura y lo envió fuera de su casa. En cuanto a la sucesión de sangre de los dos hijos de Nakamura, tomará las medidas necesarias en dos días. Regresa a la sala de estar. Kanda Rokuro está descansando en el sofá. Está bastante tranquilo en su casa ahora. ¿Por qué no hay forasteros? Bauchan Pudu regresó a su casa. ¿La razón? Fue él quien volvió a trabajar de vez en cuando este año. Todas sus mujeres estaban embarazadas y corrieron a su casa para criar a sus bebés. La gente dice que tienen pechos grandes y no tienen cerebro. Incluso sacó las dos colas del cuerpo de Woden Golem y se las arrojó a Black Zetsu. Por supuesto, como compensación, le dio a las dos de Woden Golem un límite de sucesor de sangre de estilo lava y un límite de sucesor de sangre de estilo malera. Aumentar su fuerza al nivel de Kage se considera una compensación para ella. Simplemente se recostó y miró a Tsunade, vino a sentarse frente a él. Túmbate en el sofá, entrecierra los ojos y descansa un rato. Kanda Rokuro miró el pecho de Tsunade y resopló con frialdad. ¿Eres tú quien tiene grandes pechos y no tiene cerebro? ¿No sabes lo poderoso que era el ejército científico ninja en ese entonces? Sus hermanos menores son tan poderosos en tecnología. ¿El jefe cómo podría ser débil? Kanda Rokuro lo recibió hace dos meses. Kanda Rokuro escuchó la puerta, los pasos de Tsunade. Cuando Kanda Rokuro escuchó esto, puso los ojos en blanco. No te preocupes, Naruto no es tan débil. ¿No lo envié al monte Minboku para practicar artes inmortales? Después de que lo aprenda, pocas personas podrán derrotarlo. Tsunade estaba muy molesta, le dio una mirada a Kanda Rokuro y dijo. No te diré eso, hablemos de negocios, Rock Shinobi Villaje envió un mensaje diciendo que Four Tiles Hinchcreeky y Five Tiles Hinchcreeky desaparecieron, quiero invitarlos a ustedes, gente de la ninja Villaje Alliance, investiguen. Tsunade frunció los labios. Tu fuerza es suficiente para vencer a la aldea unida de los cinco ninjas. Realmente no creo que el sabio de los seis caminos o el antepasado del mundo ninja sean más fuertes que tú. Tsunade miró fijamente a Kanda Rokuro. ¿Puedes ignorarlo, cómo puedo ignorarlo? Naruto también es muy peligroso si otros están atrapando bestias de cola. Colcha vaya, todavía estoy cansada después de jugar durante un año, se quejó Tsunade después de sentarse. Kanda Rokuro miró a Tsunade y dijo a la ligera. Corro todo el día, ¿no lo sabes? No tengo descanso, trabajo muy duro para volverme más fuerte. Al escuchar las palabras de Tsunade, dijo con indiferencia. El asunto de Rok Shinobi no tiene nada que ver con nosotros, desearía que esos dos tipos estuvieran muertos y tú simplemente dejaras sus asuntos. Al fin y al cabo, normalmente no está en casa y no tienen a nadie que los cuide, así que mejor vuelven a su casa. Él también se volvió perezoso. Esta noticia. Cosa de Naruto. Por supuesto que Tsunade lo sabía. En realidad, no está demasiado preocupada por la seguridad de Naruto. Después de todo, Naruto tiene a Kanda Rokuro como su hermano mayor. Incluso si algo sucede, Kanda Rokuro lo salvará. Entonces ella directamente cambió de tema y dijo. Rok Shinobi pagó por ello, y quiero que tu alianza de la aldea ninja ayude a investigar y ver si puedes recuperar los cuatro Hinchkriki de cinco colas. ¿Biblioteca Biku me diste dinero? Kanda Rokuro se sentó inmediatamente, miró a Tsunade y dijo. Ya que has dado el dinero, es fácil decirlo, entonces déjame enviar a alguien a investigar y te avisarés y encuentro alguna pista. Muerte por dinero. Tsunade miró fijamente a Kanda Rokuro. ¿Sigues siendo miembro de Konoha? Tu alianza de la aldea ninja ya es más fuerte que nuestra aldea de Konoha, y la gente de la raíz Stoga, has sido reemplazado por tu propia persona, ¿qué quieres hacer? Si quieres ser Okage, te dejaré olvidarlo. Cuando Kanda Rokuro escuchó esto, rápidamente consoló a Tsunade. No te preocupes, nunca traicionaré a Konoha, todo lo que hago es por Konoha, lo sabrás en el futuro, además, mis mujeres y niños están todos en Konoha, tienes miedo de que no pueda traicionarte. Tsunade ciertamente no dudaba que Kanda Rokuro desertaría. Como dijo Kanda Rokuro, su la familia está toda aquí y es difícil traicionarla. Al igual que Honu y Uzuki Shiyan, no traicionarán a Konoha. Ella se relajó, miró fijamente a Kanda Rokuro y dijo. Pequeño pervertido, todavía soy una niña, y la niña tiene más de tres años, ¿puede ser más escandaloso? ¿Qué? Celos. Kanda Rokuro se giró hacia Tsunade y dijo. Es porque no tienes novio a tu edad, entonces estás celosa de que yo tenga una novia y unos hijos así. Estoy celoso de tu tamaño. Tsunade agarró una almohada del sofá y se la arrojó a Kanda Rokuro. Kanda Rokuro tomó la almohada y la puso a su lado, e hizo pucheros hacia Tsunade. Está bien, deja de causar problemas, no viniste a verme solo por un asunto tan trivial. Tsunade también se calmó, miró a Kanda Rokuro y dijo. Ustedes, la gente de la alianza de la aldea ninja, ya han ocupado esos países pequeños y medianos, y el rey se ha convertido en su títere. La aldea dijo una cosa. Encontremos una forma de debilitar el poder de su alianza de aldeas ninja. Si no eres demasiado fuerte y los cinco kages no se atreven a meterse contigo, tu alianza ninja estará en grandes problemas. Dices que ahora estás listo para lo que tienes que hacer. Biblioteca Biku puede ser famoso. Todo eso es una tontería. Cinco nombres. Es normal sentirse amenazado. Kanda Rokuro pensó por un momento, miró a Tsunade y dijo. Ya veo, me ocuparé de este asunto, prometo no causarte problemas, solo haz bien a tu okage. Tsunade asintió. No quiero preocuparme por tu desorden, pero siempre siento que se acerca la lluvia. He seleccionado un grupo de buenos chingin, puedes ayudarlos a mejorar su fuerza, para que cuando algo suceda, alguien pueda usarlo. Kanda Rokuro no se negó esta vez. Porque los ojos de Tsunade están llenos de solemnidad. Él asintió y dijo. Ya veo, que vengan a buscarme pasado mañana. Tsunade mostró una leve sonrisa. Ustedes todavía recuerdan mi amabilidad hacia ustedes. Kanda Rokuro frunció los labios al oír esto. Nuestra bondad ha sido pagada con 80 millones. Esta es mi bondad hacia Konoha. Tsunade puso los ojos en blanco, se levantó y dijo. Lo que quieras, no perturbaré tu descanso, recuerda ir a ver a Shizune cuando tengas tiempo, ella ya tiene la edad suficiente, si no se casa y tiene un hijo, probablemente estará conmigo igual de sola para siempre. Kanda Rokuro asintió levemente. No te preocupes, ella es mi nuera, me encargaré de eso. Tsunade se encogió de hombros, se giró y salió de la habitación. Cosa de Shizune. Kanda Rokuro no pensó en ello por un tiempo. Tenía cosas más importantes que hacer en ese momento. La organización Xiao está allí. La acción ya ha comenzado. También necesita empezar a cooperar. Cuando consigue los dainyos de los cinco países principales y a Kaguya Ji, puede ligar con chicas todos los días. Envía a Tsunade fuera. Kanda Rokuro saludó. Una figura transparente apareció lentamente a su lado, era una pequeña belleza. Se arrodilló frente a Kanda Rokuro y saludó. Mi señor, ¿cuáles son sus órdenes? Kanda Rokuro miró a la pequeña belleza y asintió con calma. Yein, dime qué está pasando con la alianza de la aldea ninja. Yein pensó por un momento y dijo. Mi señor, todos en la alianza de la aldea ninja están bajo el control de mi señor. Hay alrededor de 300.000 ninjas genin, alrededor de 30.000 chiknin, alrededor de 4.000 junin y ninjas de nivel KG. Los doce reyes del zodíaco y los siete generales malvados. Al oír esto, Kanda Rokuro asintió. El rey de los doce signos del zodíaco, es decir, la alianza de la aldea ninja, los doce gerentes del lado brillante, en cuanto a los siete generales viciosos, fueron entrenados para ser responsables del asesinato y hacer que las cosas sucedieran. Al igual que la alianza de la aldea ninja, la mayoría de los hombres de negocios y nobles no estarían de acuerdo en unificar los negocios del mundo ninja. En este momento, los siete generales malvados podrán hacerlos obedientes. Biblioteca Vicu. En cuanto a aquellos que no son obedientes. Cuando Kanda Rokuro escuchó esto, su rostro se oscureció y no pudo evitar quejarse. Realmente creo que soy un colie. La alianza de la aldea ninja no es muy estrecha y el salario es alto. No más. Dijo Kanda Rokuro, luego pensó por un momento y dijo, me tomaré un descanso por los próximos tres meses, no me contactes si no hay nada serio, regresa primero. Esa gente común, no por ellos mismos sino por sus hijos, también apretaron sus cabezas para trabajar bajo la alianza de la aldea ninja. Naturalmente, fui a ver al señor Ian. Lo pensé por un momento. Las granjas de los nobles son casi incapaces de reclutar gente. Los trabajadores y campesinos se han ido a trabajar a las granjas y fábricas de la alianza de la aldea ninja, y los nobles no pueden detenerlos. Yeying asintió y preguntó. Entonces, ¿hay algo más que necesites informarle al señor Rey Dragón? Por supuesto, los nobles también intentaron detenerlos, pero los ninjas de la alianza de la aldea ninja están por todas partes. Si los nobles se atreven a usar la fuerza con la alianza de la aldea ninja, morirán al día siguiente. Yeying miró a Kanda Rokuro y dijo directamente. El Rey Dragón dijo que si quieres controlar la enorme población de los cinco países principales sin causar caos, necesitas al menos un millón de tropas genin. Ahora solo tenemos trescientos mil tropas genin. Puede que no sea suficiente. Yeying sonrió, pero no respondió. Yeying asintió y la figura desapareció. Ahora mismo. Si haces una contribución, aún puedes enviarla a la escuela ninja. Dijo. Ve y pregúntale al Rey Dragón, si comenzamos a actuar en un año, podrán controlar a la gente de los cinco países principales, para que no haya caos. Ahora, la ninja Villaje Alliance controla la mitad de los negocios en los cinco países principales y cada vez más empresarios se unen a ella. Gana dinero por ti mismo, sin preocuparte por la vida o la muerte de otras personas. Kanda Rokuro miró a Yeying y agitó su mano. Olvídalo, ve y dile al Rey Dragón, yo organizaré cuatro clones para que vayan a la sede para que se encarguen de hacer algunos genin, y dejaré que ella elija algunas buenas plántulas. Saquen algunos junin. Kanda Rokuro viendo la sombra nocturna. Sombra nocturna se fue. Kanda Rokuro descansó un rato y salió por la puerta. Deambuló por el pueblo, mirando a su esposa y a sus hijos. Compare precios. Solo han pasado diez días. Luego se aburre. Teletransportarse a otras aldeas shinobi para ver a las damas y a los niños. Sitio de la bahía de San Francisco. Temari sostenía uno, llevaba uno. Porque cuando Kanda Rokuro estaba con Temari, ya tenía chakra infinito en su cuerpo, lo que dio al lugar a su hijo con Temari, que tenía chakra de nivel Kaje al nacer. Y hay un talento muy fuerte que sigue la sangre en los estilos fuego y madera. Eso es todo. Pero Lugosa se quebró. Cuando el niño crezca, el bosque cerca de Sunagakure podrá durar para siempre. Después de que Temari dio a luz a uno, instó a Temari a concebir uno rápidamente, para que pudieran agregar otro poderoso ninja de sangre en la villa San Shinobi. Temari no pudo resistirse a su padre. Cuatro meses después de dar a luz, quedó embarazada de otro. Templo de Kirigakure. Entonces olvídalo. Terminé y es más despiadada que Lugosa. Ahora son cuatro niños, el mayor tiene cuatro años. El jefe tiene un sucesor de sangre de estilo malera. El segundo hijo y el tercer hijo son gemelos, cada uno lleva un par de Sharingans, además de los atributos de fuego y tierra de la sangre. XCOM. El cuarto es aún más talentoso y tiene superpoder espiritual. Es tan poderoso que se verá afectado por las ilusiones cuando se quede a su lado. Con el chakra naturalmente fuerte, se puede decir que cualquier entrenamiento es de nivel Kaje. Pero. Porque el cuerpo es demasiado fuerte. Ahora le hace dormir todos los días. Han pasado cinco meses desde que nació y se despierta menos de una hora al día. Según el examen de Kanda Rokuro, se estima que no podrá volver a la normalidad hasta que tenga tres años. En la aldea Klaus Shinobi. Samui sigue estando normal. El año pasado tuvo una pareja y no tiene muchas ganas de vivir. Tiene talento el niño. Eso también está bien. Ambos tienen chakra de nivel Kaje. Biblioteca Biku. El jefe tiene los siguientes límites de sangre. Estilo explosión, estilo lava y estilo hervir. El segundo hijo tiene un par de límites de linaje de estilo Sharingan y madera. En cuanto a los dos de Woden Golem, el chico dijo que no quería tener hijos, que quería jugar por el resto de su vida. Lo mismo que el chico Anko. Ciudad de Iwagakure Kanda Rokuro no tiene esposa allí. Al principio, estaba un poco interesado en la arcilla, pero la arcilla no parecía estar muy interesada en él. En las tres principales aldeas ninja, permaneció en cada lugar durante diez días más, de modo que había transcurrido la mitad de su tiempo de descanso y todavía le quedaba un mes y medio para descansar. El último mes y medio. Él iba a quedarse en la aldea de Konoha. Porque en la aldea de Konoha, su esposa y sus hijos son lo más importante. Uzuki Yuyan 2, Yuri Rojo 3, 1, 2 Kurama Yakumo, 2 Inuzuka Ana y 2 Chen Tianyu. Inata, Tian Tian e Ino están embarazadas. Entre la familia Yuga, hay otros siete niños. Con estos niños, Kanda Rokuro no está lejos de alcanzar su objetivo de tener cien hijos. Si trabaja duro, podrá lograrlo en dos o tres años. Pero. Digamos cien niños. Probablemente ya montado. Por ahora, solo quedan los niños que dejó atrás en las cinco grandes aldeas ninja. En la base de la liga ninja, Orochimaru consiguió sus pequeños renacuajos de la nada, y seleccionó a más de cien pequeñas bellezas en la liga ninja que estaban dispuestas a darle a luz, y les permitió dar a luz a Kanda Rokuro. 90 niños. Cuando Kanda Rokuro se enteró de esto, se enojó tanto que pisoteó a Orochimaru hasta convertirlo en carne embarrada. En cuanto a los pensamientos de Orochimaru. Kanda Rokuro eso es bastante claro. Si Orochimaru está con él, es difícil conseguir células, por eso le dio deliberadamente más de 90 hijos. Más adelante, si Orochimaru está con él, si no puede conseguir células, puede conseguir células de sus descendientes. Mucho más simple. Ciertamente. Orochimaru no está muerto. Sin mencionar pisotearlo hasta convertirlo en barro, solo pisotearlo hasta convertirlo en polvo, se puede recuperar en dos días. Marzo. Pasa rápidamente. Kanda Rokuro no abandonó Konoha. En cambio, se quedó en la aldea de Konoha por Keinata y Tian Tian, que estaban a punto de tener un bebé recientemente. Así que se tomará unos días libres. Cuando las dos niñas dieron a luz al niño, él estaba haciendo lo suyo. XCOM más de un año. Él no está jugando. Ha estado perfeccionando su plan para lidiar con el rey de las 10.000 serpientes. Para evitar que el rey de las 10.000 serpientes escape, pensó en muchas formas y finalmente se decidió por un método perfecto para minimizar las posibilidades de que el rey de las 10.000 serpientes escape. Espere hasta que nazcan dos niños. Fue a tratar con el rey de las 10.000 serpientes y elevó su nivel de Taijutsu. Espere tres días. Tian Tian dio a luz primero, una niña. Nace con un fuerte chakra y poder espiritual, y tiene los atributos de sangre de fuego y tierra. Imata estaba por dar a luz. Estoy listo para acostarme en casa. Pero esta vez, habían pasado 7 u 8 días. A pesar de que habían pasado 4 o 5 días desde la fecha prevista, Imata seguía sin responder y durante todo el día sólo decía que tenía el estómago hinchado. Kanda Rokuro también fue a verificar, y Tsunade también revisó, y ninguno de los dos encontró ningún problema, por lo que Kanda Rokuro simplemente vivió en la familia Yuga y se quedó al lado de Imata, para que si había un problema, pudiera resolverlo a tiempo. Esta espera. Son 4 días. En la madrugada del cuarto día. Imata, que ya estaba dormida, de repente abrió los ojos y empujó a Kanda Rokuro, que también estaba dormido a su lado, y dijo, «Señor, apúrate». «Aprieta, siento que sale el bebé». Kanda Rokuro despertó instantáneamente. Se levantó rápidamente, miró a Imata y preguntó, «¿En serio?». Con sudor en la frente, Imata sintió con dificultad. «De verdad, cada vez es más incómodo». Kanda Rokuro se levantó inmediatamente y corrió hacia la puerta, gritando a los guardias afuera de la puerta. «Imata está a punto de dar a luz, apúrense y dejen que los ninjas médicos se vengan a ayudar». El clan Yuga. Instantáneamente animado. Una docena de ninjas médicas femeninas se apresuraron a llegar a la habitación de Imata. Kanda Rokuro, Yugayashi, que se apresuró a llegar, y muchos ancianos del clan Yuga estaban todos esperando en la puerta, esperando ansiosamente, y alguien sacó al niño. Todo el mundo espera. Aproximadamente media hora aproximadamente. Dentro de la habitación, Imata tampoco dijo una palabra. Incluso Kanda Rokuro quería entrar y ver qué pasaba. Pero. Parece que ningún extraño ha invadido el lugar. Yugayashi, escucha. Los gritos del clan Yuga finalmente se detuvieron, pero aún se tapaban los ojos y no tenían fuerzas para ponerse de pie. Parecía que el sello de Cagedbir todavía se movía, pero ahora, se estimaba que el movimiento no era tan fuerte como antes. Kanda Rokuro se quedó atónito por un momento, sintió la situación en el suelo y realmente sintió que el suelo temblaba, lo que lo dejó un poco desconcertado por un momento y le preguntó a Yuga y Asi. La aldea de Konoha nunca ha tenido un terremoto, ¿por qué hay un terremoto en este momento? El segundo anciano también se cubrió los ojos, se arrodilló en el suelo, apretó los dientes y le dijo a Yuga y Asi. No, el sello de Cagedbir parece moverse solo, no, ya no puedo quedarme aquí, tengo que alejarme de aquí. El patriarca nos llevó rápidamente, creo que la situación de otras personas debería ser la misma que la mía. Su movimiento es detenido por Yuga y Asi. El tercer, cuarto y quinto ancianos también cayeron al suelo, cubriéndose los ojos y gritando. Compruébelo por un momento. En la puerta del clan Yuga. Yuga y Asi frunció el ceño y no dijo nada. Mientras pensaba Kanda Rokuro miró a Yuga y Asi y los ancianos estaban bien. Parecía haber pensado en algo. Después de mirar hacia atrás a la habitación donde Inata estaba produciendo, separó a un grupo de personas del clan Yuga que habían caído al suelo y corrió hacia la entrada principal del clan Yuga. Cuando Kanda Rokuro estaba ansioso, Yuga y Asi de repente frunció el ceño levemente, miró al suelo y dijo. Rokuro, ¿sientes que el suelo se mueve? Después de todo, no es adecuado para él tener un hijo. Cuando los dos tenían dudas. Esto confundió a los dos, quienes miraban al clan Yuga caído, sin saber qué estaba pasando. Dile rápidamente a Kanda Rokuro. Rokuro, date prisa y ayuda, saca a la gente de aquí. Después de eso, los ninjas del clan Yuga que estaban vigilando cerca cayeron al suelo uno tras otro, cubriéndose los ojos y gritando, lo que hizo que Yuga Yasi y Kanda Rokuro se pusieran serios de inmediato, miraran a su alrededor y usaran ninjutsu para detectar la situación. ¿Qué pasa? Nxcom. En la puerta del clan Yuga, Yuga Yasi murmuró para sí mismo. El anciano jefe del clan Yuga miró al segundo anciano y a los miembros del clan, miró a Kanda Rokuro y dijo. Rokuro, mirándote, parece que entiendes lo que está pasando, ¿verdad? Cuando Yuga Yasi escuchó esto, rápidamente miró a Kanda Rokuro. Siendo observado por los dos, Kanda Rokuro sonrió y dijo. Solo estoy adivinando. El primer anciano preguntó apresuradamente. ¿Cuál es la suposición? Escuchémosla. Kanda Rokuro miró hacia donde estaba Inata y dijo con una sonrisa. Parece que el hijo de Inata y yo es increíble. El sello del pájaro enjaulado fue afectado incluso antes de su nacimiento. En mi opinión, el niño siempre puede tener un hijo al nacer. La versión avanzada de Bayan se da la vuelta, por lo que Bayan, que fue sellado por Cahedvir, cambiará. El primer anciano se quedó atónito por un momento, e inmediatamente se alegró. Pero, realmente, sería genial si ese fuera el caso. Kanda Rokuro hizo pucheros. Solo estoy adivinando, esperemos hasta que nazca el bebé. El anciano estaba a punto de decir algo. De repente, sus ojos se congelaron, mirando en dirección a la casa donde se alojaba Inata. Yugayashi y Kanda Rokuro, siguiendo la mirada de los ancianos, de repente, también parecía desconcertado. ¿Cuál es la situación? Luna llena en el cielo. En realidad, proyectó un canal de luz directo y lo disparó directamente a la habitación donde estaba Inata. ¿Este? ¿Milagro? El primer anciano se quedó atónito por un largo tiempo y murmuró para sí mismo. Inata esperó tanto tiempo para dar a luz, solo esperando la luna llena de hoy, ¿es el niño en su vientre un inmortal? Kanda Rokuro se recuperó, su expresión se crispó. Él sabía que había un ojo que giraba en la luna, y ahora la situación es obviamente que él y los hijos de Inata siempre tienen ojos que giran, por lo que los dos ojos que giran están conectados. Simplemente no lo sé. ¿Cuál es la conexión actual? No. Tengo que ir a comprobarlo. Si la situación es mala. Él también puede ayudar. Piensa aquí. Se teletransportó a la habitación de Inata. Acabo de entrar en la habitación. Vio el techo, había un agujero roto. La luz de la luna pasó a través del agujero y brilló directamente sobre el niño que yacía junto a Inata. Los ninjas médicos, Inata, están en coma en estos momentos. Kanda Rokuro entró apresuradamente y observó la condición del niño. Como resultado, vio de un vistazo los ojos blancos del niño, y había uno en el medio de los ojos blancos. Globos oculares transparentes. Esto claramente está cambiando. Lo que más le sorprendió fue que, además de los globos oculares transparentes, también había seis Gouyu del Sharingan. Parecía que el niño no dudó en heredar el ojo giratorio, e incluso el Sharingan lo heredó. Me quedé congelado por un rato. Kanda Rokuro se despertó. No importa qué poder herede el niño, a él no le importa mucho. Observa lo que está haciendo el niño ahora. Puso su mano sobre el niño y verificó su estado físico. Acabo de comprobarlo. Él quedó atónico. La fuerza en el cuerpo del niño aumenta constantemente. Parece que el niño está absorbiendo el poder que se rocía sobre la luna. ¡Mierda! Él no está absorbiendo. El poder de Tenseigan en la luna. ¡Qué niño más horrible! Sintiendo un poco. Kanda Rokuro extiende la mano y envuelve al niño en su propio chakra. Como es su propio hijo quien está absorbiendo el poder, naturalmente quiere ayudar, no sea que el poder sea demasiado grande y el cuerpo del niño no pueda soportarlo, y la ganancia supere la pérdida. Escoltado por Kanda Rokuro. El poder que brotó del cielo se convirtió en puntos de experiencia y entró en el cuerpo del niño. Este tipo de valor de experiencia inofensivo no le causaría mucho daño al niño. Niño justo ahora. No se puede mover. Con la protección de Kanda Rokuro, su cuerpo puede moverse, sus ojos giraron y cuando vio a Kanda Rokuro, abrió la boca y gritó en voz alta. ¡Frente! ¡Llorar! ¡La hoz y te está ayudando! Kanda Rokuro calumnió en secreto y no dijo nada. Al fin y al cabo, es su propio hijo quien debería ayudar, pero aún así tiene que hacerlo. Quédate en silencio por un rato. Se oyeron pasos desde la puerta. Escucha el sonido. Es Yugayashi el gran anciano. Kanda Rokuro vio que la luz de la luna seguía cayendo y gritó hacia la puerta. ¡Espera afuera y no entres! Cuando la luz de la luna desaparezca, saldré y te lo explicaré. Los pasos fuera de la puerta se hicieron más lentos. Finalmente me detuve en la puerta. Pero. Pronto. Se oyeron más pasos fuera de la puerta. Kanda Rokuro escuchó la voz e hizo puchero y no le importó. La luz del cielo descendió directamente sobre la familia Yuga, y la gente de alto nivel de la aldea de Konoha, por supuesto, vino a verla. Pero. Hay ancianos grandes y Yugayashi afuera. Es imposible para esa gente entrar. Así que simplemente frunció los labios y no le importó. Llega la luz de la luna. Duró todo. Tardó una hora y media entera en desaparecer por completo. Kanda Rokuro miró los atributos de su hijo. Mascota, sin nombre. Nivel 32, exp 132,96 millones barra 300 millones. Frente. Realmente aterrador. Nacido para ser nivel 32. Como se esperaba de mi hijo. Kanda Rokuro suspiró con emoción y le hizo un gesto a su cansado hijo que lloraba para que se durmiera. Luego despertó a los ninjas médicos inconscientes para que cuidaran al bebé Ainata antes de ir a la puerta, abrirla y salir de la habitación. Fuera de la puerta. Un grupo de personas se reunió. Tan pronto como el anciano vio salir a Kanda Rokuro, dijo emocionado. Rokuro, ¿es cierta tu suposición? Kanda Rokuro miró al anciano y frunció los labios. Es cierto, él tiene el poder de darse la vuelta y heredar el poder del Sharingan, creo que es más fuerte que todos ustedes ahora, y ustedes, el clan Yuga, son los sucesores. Alguien. Nxcom cuando el anciano escuchó esto, inmediatamente estalló en alegría, y de inmediato saludó a la multitud y dijo. Nuestro clan Yuga ha decidido tener una fiesta durante siete días. Cuando llegue el momento, los jefes de clan serán invitados a venir y disfrutar de la gloria. La gente no sabe qué está pasando. Pero al ver al gran anciano tan emocionado, por supuesto supo que era un gran hombre. Cosa buena además. Kanda Rokuro acaba de decirlo. Ese niño recién nacido ya es más fuerte que todos aquí. Y aquí. Okage está allí. Kanda Rokuro se atrevió a decir eso. Eso demuestra que el talento del niño es probablemente más aterrador que el del Okage. Piensa aquí. Estaban extremadamente envidiosos y rápidamente felicitaron a los ancianos y a Yuga y Asi. Kanda Rokuro miró al anciano feliz y le recordó. Recuérdele, la capacidad de control del niño no es lo suficientemente fuerte y las personas de la casa filial no deben acercarse a él en el futuro, de lo contrario serán como el segundo anciano y los demás, esperando al niño. Que la gente de la sucursal se acerque después de la estabilización. Cuando el anciano escuchó esto, inmediatamente asintió. No te preocupes, yo mismo me ocuparé del niño en el futuro. Kanda Rokuro le puso los ojos en blanco al anciano. Vete, Inata y yo no cuidaremos del hijo de Inata, te cuidaré con un anciano, y además su abuelo está aquí, ¿qué estás haciendo para divertirte? El anciano estaba un poco avergonzado. Le dio una palmarita a Yuga y Asi y dijo, entonces te dejaré que te ocupes de ello. Te ocuparás de todo en el futuro. Cuídame a mí y cuida al futuro patriarca, ¿no lo sabes? La expresión de Yuga y Asi se prispó y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. XCOM cuando felicitaron a Yuga y Asi. Kanda Rokuro saludó a todos. Está bien, no tienen nada que hacer aquí, no perturben el descanso de Inata aquí, regresen si no tienen nada que hacer. Al oír esto, todos se despidieron y se fueron. Cuando Tsunade se fue, le dijo a Kanda Rokuro. Encuéntrame en mi oficina mañana. Ya veo. Respondió Kanda Rokuro, y Tsunade se fue con la multitud. Los forasteros se han ido. El gran anciano no podía esperar a mirar la habitación y dijo, Rokuro, ¿puedes llevar al niño a echar un vistazo? XCOM cuando Rokuro miró al anciano y dijo, míralo mañana, está demasiado cansado y se ha quedado dormido, y no podrás verlo hasta que abra los ojos. Hablemos de ello mañana cuando se despierte. El gran anciano estaba muy emocionado. ¿Dónde podrá dormir ahora? Pensó un momento y dijo directamente, Entonces me sentaré aquí y esperaré a que el niño se despierte. Eso depende de ti. Kanda Rokuro negó con la cabeza y le dijo a Yugayashi, Prepara algunos suplementos mañana, deja que Inata alimente su cuerpo. Yugayashi asintió levemente, Lo arreglaré, tú también. Listo para salir en cualquier momento. Kanda Rokuro miró hacia la habitación y negó con la cabeza. Estaba planeando irme mañana, pero ahora tengo que esperar unos días más, Esperar hasta que estudie la habilidad del niño y me vaya. Muy bien. Yugayashi miró la habitación y dijo, Entonces iré a prepararme primero. El anciano dijo que todavía queda un obsequio, Así que este asunto debe arreglarse adecuadamente. Kanda Rokuro agitó su mano. Está bien, vámonos, yo también voy a descansar bien. Yugayashi miró al gran anciano que no estaba dispuesto a irse, Sacudió la cabeza y se giró para irse. Envía lejos a Yugayashi. Kanda Rokuro también cuidó al anciano perezosamente y regresó a la habitación para descansar. Pero. Él no durmió. Pensando en el problema. Le dijo a Yugayashi que se quedaría unos días más antes de irse, No realmente para acompañar a Inata. Y él lo sabe. También hay un Tsutsuki en la luna. Ahora el poder del ojo giratorio en la luna ha sido absorbido en gran medida por su hijo. Ese tipo Tsutsuki tonero definitivamente vendrá aquí para investigar la situación. Para el momento. Él vio a su hijo. Cien por ciento lo haré. Ya sea tomado o asesinado, Kanda Rokuro no permitiré que eso suceda. Así que se quedará por un tiempo. Espere a que el Tsutsuki venga y resuelva el problema de la otra parte antes de irse. Además. El poder del Tsutsuki Sharen. Y el poder de girar los ojos hacia la luna. Definitivamente puede absorberlo él mismo. Cuando ayudó a su hijo hace un momento, sintió que podía absorber el poder de girar los ojos, pero no era apropiado competir con su hijo por el poder, por lo que no lo hizo. Es hora de apoderarse del poder del Tsutsuki toneri. También existe el poder de captar la mirada giratoria de la luna. Entonces no hay problema. Después de pensarlo un rato, se sentó en una silla a descansar. Este sueño. Era el amanecer. Abrió los ojos cuando la luz de la mañana golpeó su rostro. Mirar alrededor. Inata está despierta y descansando con el bebé en sus brazos. Buscó con los ojos, se levantó y saludó a Inata. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Inata se sonrojó un poco y susurró. Está bien. Kandarokuro asintió, miró al niño que aún dormía, señaló la dirección de la puerta y dijo. Cuando mi hijo se despierte, deja que el gran anciano eche un vistazo, saldré a dar un paseo primero. Inata asintió sin decir nada. El clan Yuga. Muy animado ahora. Las luces estaban por todas partes y todos los niños llevaban ropa nueva. Kandarokuro paseó por la familia Yuga y pasó un rato aburrido. De la luna a la tierra. Tomará un día o dos para que baje flotando. Además, se tarda más tiempo en determinar la ubicación. En cuanto a que el Tsutsuki Shiren no encuentre Konoha, eso es imposible. Anoche ese rayo de luz brilló directamente sobre Konoha. Sin mencionar que en la Tierra del Fuego, se puede ver en otras aldeas ninja. El Tsutsuki puede encontrar la ubicación simplemente preguntando a cualquiera. Estuve vagando por un rato. Parecen ser las ocho de la mañana. Se teletransportó al frente del edificio del ocaje. Oficina del ocaje. Kandarokuro entró por la puerta y vio que Tsunade lo estaba esperando. Tomó asiento y preguntó. Dime, si tienes algo que ver conmigo, pregúntame por mi hijo. Mxcom Tsunade miró a Kandarokuro y asintió. El incidente de anoche causó sensación en el mundo ninja. Temprano en la mañana, Fourshadows usó un vídeo para contactarme y preguntarme sobre la situación, qué le pasó a su hijo y por qué fue tan grande. Rokuro Kanda hizo pucheros. Tengo un talento extraordinario, ¿qué puedo hacer? Soy un inmortal natural, ¿no es normal tener una pequeña anomalía? No hay de qué preocuparse. Aparte de la belleza de la trama, me siento realmente comedido. Es realmente un problema insoluble. Kanda 6 ¿Estoy tan cachonga? Xcom Esto es un problema. Kanda Rokuro no pudo evitar frotarse la cabeza y quejarse. Esas cosas viejas son desvergonzadas. ¿De dónde lo pensaste? Tsunade puso los ojos en blanco. ¿Quién se atreve a tocar a tu hijo con tu fuerza? El problema del que hablo es otro tipo de problema que es difícil de resolver. De lo contrario, con su fuerza y estatus, podría tener miles de esposas y concubinas. Tsunade puso los ojos en blanco y dijo. Vamos, creo que serás el próximo en tener grandes problemas. Cuando Tsunade escuchó esto, miró a Kanda Rokuro con mucho desdén. Si no fuera por tu hijo que clama por formar la familia Kanda todos los días y se casó con tantas mujeres, ¿cómo podrían estar tan mal? Simplemente se encapricharon con tu hijo lascivo y lo arreglaron así. Sí, veo que tu corazón está feliz ahora, y todavía tienes cara de fingir aquí. Tsunade hizo pucheros, miró hacia la aldea de Konoha fuera de la ventana, suspiró y dijo. El nacimiento de tu hijo es tan aterrador, todos los viejos de la aldea te están mirando y te voy a presentar a cien o doscientos. Chica bonita, quiero que consigas más inmortales para Konoha, para que Konoha sea más fuerte. Cuando esos viejos salieron del clan Yuga ayer, ya habían negociado que cada familia debía enviar tres chicas a tu casa, y dejar que te sedujeran. Kanda Rokuro se quedó atónito por un momento y frunció el ceño. Por favor señor, alguien está tratando de matar a mi hijo. Frente. La expresión del Ansecristo. Tsunade miró a Kanda Rokuro y sacudió la cabeza con impotencia. Olvídalo, eres perezoso para hablar de tu chico, dime qué está pasando con tu hijo, las misiones han salido del cielo, esto es demasiado exagerado, este es el mundo ninja. Se estima que habrá un gran terremoto. Kanda Rokuro pensó por un momento y agitó su mano. Olvídalo, no tengo tiempo para hacer esas cosas ahora. Me iré con Inata por unos días y no podrán encontrarme si quieren encontrarme. Cuando la gente le envía mujeres hermosas a su puerta, él no puede rechazarlas. Kanda Rokuro frunció el ceño levemente, miró a Tsunade y dijo. ¿Cuál es el problema? Dilo directamente, no me hagas perder el tiempo. Nxcom Tsunade sabía lo que era darse la vuelta. Kanda Rokuro habló con ella un poco. Preguntó Tsunade. Dijo directamente. También sabes que tanto la familia Uchiha como la familia Yuga tienen el mismo antepasado, probablemente porque mi hijo heredó los ojos blancos de la familia Yuga, y heredó el Sharingan de mí, además heredó mi excelente gen, como resultado, activó el clan Yuga, el legendario poder de girar los ojos, anoche se liberó el poder de girar los ojos, absorbiendo la esencia de la luna. Tsunade se quedó atónita por un momento y dijo sorprendida. Oh, Tenseiban, el clan Yuga está ganando dinero esta vez. Kanda Rokuro sonrió. ¿Estás envidiosa, por qué no me das a luz a mí también? Tsunade inmediatamente le dirigió a Kanda Rokuro una mirada desdeñosa. No seas apestoso, no estoy interesada en pequeños demonios. Después de haberle enseñado una lección a Kanda Rokuro, Tsunade volvió a preguntar. ¿Cuál es la fuerza de ese pequeño mocoso? Kanda Rokuro pensó por un momento y dijo. Entrena de manera casual, probablemente similar a tu abuelo. La fuerza de Tenseigan aumenta principalmente las habilidades físicas, y será más que suficiente para volar una montaña de un solo golpe en el futuro. La expresión de Tsunade se prispó. Estos ninjas, practican trabajar tan duro no es mejor que tener un padre con buenos genes. Realmente me siento engañado cuando pienso en ello. Olvídalo. Tsunade suspiró impotente. No hablaré más de tu hijo, dime qué planeas hacer cuando salgas esta vez, el mundo ninja no es muy pacífico recientemente, Akatsuki organiza a esos tipos en todas partes. Causa problemas, no huyas y nunca regreses. Kanda Rokuro miró a Tsunade y agitó su mano. No te preocupes, es solo una pequeña cosa, puedo regresar en tres meses como máximo, y Konoha tendrá mi avatar aquí y no habrá problemas. Tsunade asintió levemente. Está bien, siempre siento que algo va a pasar, no sé si no estás aquí. Kanda Rokuro se congeló por un momento, miró a Tsunade y bromeó. ¿Por qué me siento como tu hombre? No te sientes seguro cuando no estoy aquí. Tsunade puso los ojos en blanco. Deja de decir tonterías aquí, aunque no me gustas como chico, pero aún así reconozco tu fuerza, lo que necesito es tu fuerza. Xcom Kanda Rokuro se encogió de hombros, se puso de pie y dijo. Está bien, lo que digas, hay algo más que decir. Si no, volveré al clan Yuga. Espera. Tsunade miró a Kanda, Rokuro agitó su mano y dijo, hay una cosa más que decirte. Kanda Rokuro miró a Tsunade y preguntó. ¿Qué pasa? Tsunade se quedó en silencio por un momento, miró a Kanda Rokuro y dijo. Quiero entregarte el negocio de Konoha, y puedes darme mil millones en ingresos anuales, ¿qué piensas de esto? Kanda Rokuro miró a Tsunade, entrecerró los ojos y resopló con frialdad. ¿Quieres estafar mi dinero otra vez? Xcom Tsunade extendió las manos. ¿No crees que nuestro negocio en Konoha no vale mil millones? Kanda Rokuro hizo pucheros. Vale la pena ahora, pero en unos años, no necesariamente lo será. Cuando Tsunade escuchó esto, se molestó y dijo. Esto no es algo bueno que haya hecho su alianza de la aldea ninja. Han hecho un buen trabajo con el bienestar de los trabajadores y nuestra gente va a huir. Kanda Rokuro se encogió de hombros. Es porque eres tacaño, simplemente dales más dinero. Tsunade estaba muy enojada. No finjas, la mayoría de las personas en tu lugar trabajan para ti sin salario, siempre y cuando los ayudes a convertirse en ninjas, piensas que no lo sé, si tengo tu habilidad, también puedo pagar más salarios. Tsunade está enojada. Kanda Rokuro estaba bastante feliz. Bien hecho por parte de la liga ninja debido a la ira de Tsunade. Al ver que Kanda Rokuro seguía sonriendo, Tsunade inmediatamente resopló con frialdad. ¿Estás de acuerdo o no? Negocio de Konoha. Ganar mil millones al año es bastante fácil. Pero sin contar los salarios del personal, en realidad son solo doscientos, trescientos millones al año. Tsunade le pidió que le pagara mil millones al año. Después de deducir el trabajo que Tsunade tiene que pagar, no puede ganar mucho dinero. Le entregó el negocio a la alianza ninja. En el futuro, sin importar si el negocio es bueno o malo, puede obtener dos o tres mil millones. Piénsalo. Ella todavía gana. De lo contrario, cuando la liga ninja se hiciera cargo del negocio, ella no tendría ni un centavo. Kanda Rokuro pensó por un momento, miró a Tsunade y dijo. Está bien, dejaré que mi gente se entregue a la tuya, pero tus trabajadores deben ser obedientes, o no lo haré si pierdo dinero. Tsunade puso los ojos en blanco. No te preocupes, mi gente es muy honesta y no se anda con rodeos. Kanda Rokuro sonrió. Este asunto está resuelto. Miró a Tsunade y dijo. ¿Hay algo más? Si no hay nada más, iré primero. Tsunade miró a Kanda Rokuro, pensó por un momento y dijo. Tengo un pequeño asunto que contarte. Hablemos de ello. ¿Qué pasa? Preguntó Kanda Rokuro. Acerca de Danzo. Tsunade miró a Kanda Rokuro y dijo. La gente de Ambu ha estado mirando fijamente a Danzo, y recientemente el personal de Ambu que miró fijamente a Danzo resultó herido y corrió de regreso, diciendo que Danzo está en una base oculta en el País del Fuego. Una organización llamada ARA parece haber reclutado a muchos buenos jugadores, no sé qué hacer, siento que puede hacerle cosas malas a Konoha, pídele a la gente de la liga ninja que me ayude a descubrir qué está haciendo. Dale. Kanda Rokuro es mi hijo. Y ese viejo Danzo no era diferente de Orochimaru, además Chen Tianyu era el hombre de Danzo, así que sus renacuajos no fueron un problema. Nxcom Tsunade miró a Kanda Rokuro y dijo vacilante. Te diré algo sospechoso. Danzo parece tener tres niños de cuatro años con él. Se parecen mucho a ti. Creo que podría ser tu hijo. No sé qué uso. Al hacer ese tipo de cosas, hay que lavarse las manos y no dejar que otros se aprovechen de ello. Tsunade asintió, sin hablar. Se hizo con trucos. Todo esto es una tontería. Al ver a Tsunade, sacudía la cabeza una y otra vez. Tan pronto como Kanda Rokuro se fue, Tsunade miró a Shizune que tenía una expresión complicada en la puerta y suspiró impotente. Si lo quieres, ve tras él rápidamente, o ese chico será más difícil de conseguir en el futuro. Acabo de ver a Kanda Rokuro salir de la oficina. Regreso al clan Yuga. Kanda Rokuro todavía estaba un poco deprimido. Danzo, ese cabrón, se atrevió a usarlo. Parece necesario enviar a alguien para deshacerse de él. Una vez que encuentres la ubicación de Danzo, deja que Sasuke vaya y acabe con él. La fuerza de Sasuke. Ahora es Elite Junin. Con su ayuda, el manje Kim Sharingan también le ha abierto los ojos. Mxcom, en cuanto a la forma de abrir los ojos, tiene muchas. Creó varias ilusiones reales para Sasuke y, después de ser estimulado cuatro o cinco veces, abrió el manje Kim Sharingan. Deja que el Sasuke actual se ocupe de Danzo, no debería haber ningún gran problema. Si se va. Se estima que Danzo se escapará. Tal vez incluso amenazarlo con tres niños. Aunque no era de una mujer que conocía, siempre estuvo en su linaje. Lo pensé por un momento. Él también se calmó poco a poco. El Tsutsuki Toneri definitivamente llegará dentro de uno o dos días. Después de resolver el Tsutsuki Sheren, fue a destruir al rey de las diez mil serpientes. Deficiencias físicas. Esto hay que añadirlo. El clan Yuga es muy animado. Al mediodía, mucha gente fue al clan Yuga para celebrar el día Yuga. Charlaron y comieron en el lugar de la conferencia organizado por Yuga y Asi. Ese tipo de lugar. Kanda Rokuro no está interesado. Hizo que alguien arreglara algo. De vuelta de donde Inata estaba comiendo. Ahora hay que vigilar a Inata para evitar accidentes. El tiempo pasó lentamente. En un instante, se hizo de noche. A esta hora los invitados que llegaron del pueblo ya se fueron. Solo el clan Yuga permaneció, charlando y bebiendo animadamente. Alrededor de las diez de la noche. Kanda Rokuro, que estaba sentado al lado de Inata, cerró los ojos y descansó, abrió los ojos y le dijo a Inata. Voy a salir un rato, descansa primero, puede que no regrese hasta dentro de un mes o así. Inata se congeló por un momento, vio la expresión seria de Kanda Rokuro, asintió y estuvo de acuerdo. Ya veo, puedes irte si tienes algo que hacer. Kanda Rokuro asintió. Después de una teletransportación, desapareció. Pero, él está apareciendo. A las afueras de la aldea de Konoha, a diez kilómetros de distancia. Y a diez kilómetros, frente a él, alguien volaba a gran velocidad. Venir. Ese es el Tsutsuki. A través de la difusión de información de las plantas, ya conoce la apariencia de la otra parte. Pero. Tonerio Tsutsuki viene un poco rápido. Un día antes de lo esperado. Parece que el cambio en sus ojos cuando se dio la vuelta puso ansioso al Tsutsuki. Kanda Rokuro esperó un rato. El Tsutsuki Toneri se acercó, justo cuando estaba casi frente a Kanda Rokuro. El Tsutsuki Toneri se detuvo, no porque estuviera interesado en Kanda Rokuro, sino porque sintió que estaba avanzando y estaba a punto de golpear la formación de sellado establecida por otros. Y poner un sello. Naturalmente, él era el único hombre delante de él. Se quedó mirando a Kanda Rokuro por un rato y frunció el ceño. Parece que me estás bloqueando aquí. Kanda Rokuro asintió levemente. Bueno, eso es cierto, la aldea Konoha no es el lugar al que deberías ir, te aconsejo que no entres. El Tsutsuki Toneri entrecerró los ojos, miró a Kanda Rokuro y resopló con frialdad. Si quiero entrar. Kanda Rokuro sonrió levemente. Te mataré. ¿Cómo te atreves? El Tsutsuki Toneri estaba muy enojado y agitó su palma hacia Kanda Rokuro. Su ataque tenía una fuerza repulsiva, que destrozó directamente la formación de sellado que Kanda Rokuro había establecido casualmente, y la fuerza repulsiva restante cargó en dirección a Kanda Rokuro. Demasiado débil. Frente al ataque del Tsutsuki Toneri, Kanda Rokuro agitó su mano y rebotó la repulsión. Al ver esto, el Tsutsuki Toneri finalmente se puso serio. Miró a Kanda Rokuro y preguntó. ¿Quién diablos eres tú? Kanda Rokuro sonrió levemente. Mi próximo Kanda Rokuro, la persona que estás buscando es mi hijo recién nacido. El Tsutsuki Toneri guardó silencio. No es de extrañar que otros vinieran a bloquearlo, resultó ser el padre del objetivo. Entonces no hay lugar para la negociación en este asunto, solo si una de las partes admite la derrota. Lo pensé por un momento. El Tsutsuki Toneri miró a Kanda Rokuro y dijo. Parece que solo puedo matarte a ti. Sí. Kanda Rokuro asintió. Así es, mátame para que puedas seguir adelante. Los ojos blancos del Tsutsuki Toneri se pusieron en blanco y el poder de su cuerpo comenzó a dispararse. Pronto su poder se multiplicó por cien y todo su cuerpo exudaba una luz blanca brillante. Fuerza aumentada. Miró a Kanda Rokuro con ligereza y dijo. Parece que el ninjutsu no tiene ningún efecto sobre ti. Si es así, entonces usaré poder puro para ver si puedes detenerlo. Dilo. El Tsutsuki se movió. Llegó frente a Kanda Rokuro a una velocidad que era casi invisible a simple vista, y golpeó a Kanda Rokuro con un puñetazo. Grande. La velocidad y la fuerza de Tsutsuki Toneri. Obviamente más fuerte que Kanda Rokuro. En opinión de Kanda Rokuro, ella no tiene esa velocidad tan rápida, ni tampoco tiene el poder de la ira. Así que no competirá con el Tsutsuki. Había líneas negras del modo sabio en su rostro. Al mismo tiempo que pasaba por las ocho puertas interiores, se dirigió directamente a la séptima puerta. Dos tipos de ninjutsu. Más el poder de su cuerpo. Le dio la confianza para tocar al Tsutsuki Toneri. Puño. Chocó con el puño del Tsutsuki. Auge. Dos puños chocan. La enorme onda expansiva se extendió en forma circular. NXCOM Los árboles de los alrededores cayeron como el viento que sopla a las olas del trigo, pero no se mantuvieron en pie. Luchar contra un movimiento. Ambos sabían que no era fácil conquistar al otro. Entonces los dos se atacaron rápidamente entre sí, buscando oportunidades para derrotarse mutuamente. El Tsutsuki puede ver que el ninjutsu de Kandarokuro consume chakra y fuerza física. Después de su ataque continuo, el chakra y la fuerza física de Kandarokuro se agotan, y naturalmente gana. En cuanto a Kandarokuro, quiere usar ninjutsu como Flying Thunder God para lidiar con el Tsutsuki, pero desafortunadamente, la velocidad del Tsutsuki no puede alcanzar la ya rápida técnica Flying Thunder God. Probablemente usa Flying Thunder God para moverse instantáneamente más de 0-1 en cuestión de segundos, el Tsutsuki Toner y ya había corrido tan lejos que era imposible alcanzarlo. Ahora solo puede usar el poder del manje Kim Sharingan, y puede alcanzar la velocidad del Tsutsuki Torito, pero con el poder defensivo del Tsutsuki Torito, un golpe puede hacerlo inmune a la muerte, por lo que primero debe consumir su fuerza física y darle un golpe fatal. Dos personas, ambos quieren consumir la fuerza del otro. Y todos piensan que son los ganadores definitivos. Así que lucharon unos contra otros en el lugar, y nadie decidió retirarse. El Tsutsuki tiene la capacidad de girar y mantener su poder, y Kandarokuro tiene un complemento que le da su poder. Y lucharon furiosamente. El ataque de Fangyuanji ha sido lanzado a un lugar estéril. ¿Qué batalla tan violenta, y la gente de la aldea de Konoha no son cerdos, cómo podrían no darse cuenta? Diez minutos después los dos pelearon. Los altos directivos de Konoha acudieron rápidamente a las inmediaciones del lugar de la batalla. Pero la batalla entre Kandarokuro y Tsutsuki Torito Neri fue tan rápida que incluso Tsunade no pudo ver su figura, por lo que no sabía contra quienes estaban peleando los dos hombres feroces. Pero. Todo el mundo está familiarizado con Kandarokuro. Observa la batalla por un rato. Ellos simplemente pelean. Uno de ellos es reconocido como Kandarokuro. Kandarokuro.